Para en Cuatro, esta es la cuarta elección por voto popular en la que participa el servidor y eso me ha permitido tener más o menos un pulso adicional a las encuestas para poder sentir cómo va un proyecto de campaña. Efectivamente el inicio de la campaña fue un inicio difícil para todos los partidos porque el atasgo de la población es generalizar a todos los partidos, a todos los órdenes de gobierno, hay un cansancio que tiene su parte positiva porque cuando la población está así, el cambio es inminente. Tenemos que hacer transformaciones de fondo, sin simulaciones y transformar el sistema político y sobre todo darle resultado a la campaña. Y la otra comentario, no hay duda que vamos arriba en las encuestas, tanto Lina como tu servidor y los candidatos a diputados de nuestro Estado. No hay duda de eso. Tuvimos un arranque fuerte, somos el partido que tiene mayor estructura en todo Baja California respecto de cualquier otro candidato a las distintas cargos que se están eligiendo. Tenemos más de 3 mil personas en estructura en el Estado haciendo campaña directa y personalmente acompañando a todos los candidatos y estamos haciendo un acercamiento directo. Nuestro acercamiento no es solo mediático, vamos y tocamos puertas todos los días a todos los rincones del Estado. Ayer terminamos a las 11 y media de la noche, a las 6 de la mañana ya estábamos en una entrevista de radio porque así es como se gana la elección. Yo no tengo la menor duda de que aquí en Baja California vamos a ganar la elección. No va a ser una elección fácil, ciertamente va a ser una elección competida, pero yo estoy viendo con claridad que el electorado se está pronunciando cada vez más de manera favorable hacia nuestra propuesta. No cantamos victoria, no caminamos en la calle como si ya lo hubiéramos ganado porque hay que tener humildad en la campaña. Aún cuando uno aparezca arriba debemos de tener claridad de que la elección no termina hasta que se termina.